Luego de no haber calificado la liguilla del fútbol mexicano al quedarse en la casilla número 11 de la tabla general, en Chivas no hay vacaciones y así entrenan rumbo al mundial de clubes. Hasta el momento no se habla de cambios en el cuerpo técnico y Pepe Cardoso se mantiene al frente del equipo, esperando, eso sí, la llegada de refuerzos para el próximo torneo clausura 2019 que arranca el 4 de enero. ¡Dale! ¡Mucho, guachos! ¡Tres, cuatro! ¡Buenas, yaí! ¡Uno, dos, dos! ¡Buenas, yaí! ¡Tres, tres, nueve! ¡Tres, tres, nueve! ¡Tres, tres, nueve! ¡Tres, 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 nueve